La Municipalidad Distrital de Salaberry presenta Gran Noche Criolla Internacional En el marco de los 150 aniversario del puerto de Salaberry Por primera y única vez llega la máxima exponente de nuestra música criolla ¡Mi tierra! ¡Eva Aillon! Hola amigos, les saluda Eva Aillon ¡Dale vueltas de guaraní! Sí, Eva Aillon, orquesta y coros Será una noche inolvidable Este sábado 29 de febrero, 9 de la noche Estadio Municipal de Salaberry Escenario gigante, luces y sonido de primer nivel Invitados, Peña Criolla de Salaberry y Orquesta Latin Band Sábado 29 de febrero, feliz aniversario Salaberry Con todo el ritmo, sabor y color De Eva Aillon Sábado 29, Estadio Municipal de Salaberry 9 de la noche, invita Mónica Betancurazalde, tu alcaldesa ¡Gracias! ¡Gracias!